El miércoles pasado fueron ejecutados dos presuntos elementos del ejército mexicano. Los cadáveres fueron abandonados en un predio del municipio de Tejupilco y este doble homicidio se perpetró en la madrugada, en el paraje denominado El Zapote, a un costado de la carretera federal Toluca-Ciudad Altamirano. Los cuerpos fueron identificados como Héctor H. Guillermo N., de 25 y 21 años, respectivamente, adscritos al 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron tratados con saña, los torturaron. Las autoridades señalan que las víctimas fueron desprendidas de parte de la piel de los brazos y pecho, además de que les arrancaron las uñas y tenían el tiro de gracia en la cabeza. Uno de los cadáveres no tenía la camisa puesta y aparentemente esa prenda color café fue cortada y usada para amordazarlo y maniatarlo. El otro hombre usaba una playera roja, pero no tenía pantalones y su cabeza estaba cubierta con una prenda de color negro, aparentemente unos pants. El hallazgo lo realizaron pobladores de la zona, que dieron parte a la policía. Al sitio llegaron elementos del 102 Batallón de Infantería para resguardar los cuerpos. Los peritos en criminalística que arribaron al lugar hallaron casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Como resultado de las primeras investigaciones, se logró establecer que Héctor era vecino del municipio de Santiago Tianguistenco y Guillermo era originario del Distrito Federal. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense de Toluca en medio de un dispositivo de seguridad alrededor de las 4 horas de la madrugada. Más tarde, autoridades de la PGJ del Estado de México integraron la investigación por delito de homicidio. Fueron torturados dos elementos del ejército mexicano. La verdad es que cuando uno lee estas notas no deja de preguntarse cómo es posible que esta gente siga creyendo que están actuando con todo el apoyo, con todas las necesidades cubiertas para poder llevar a cabo la labor para la que supuestamente fueron contratados. A los soldados los torturan porque los mandan, por decir lo menos, a la guerra y sin fusil. A los soldados los asesinan por eso. Esta gente tendría que darse cuenta que está sirviendo del lado equivocado. Ahí les dejo la nota, compas.